José Antonio, un grado y medio bajo cero. ¿Cómo no van a estar las hierbas heladas? ¿Cómo me engañas, macho? ¿Cómo me engañas? Un grado y medio bajo cero. Yo no sé si podremos beber agua del botellín o tendremos que chuparlo. Ya veremos. Bueno, kilómetro 25 y empezamos la subida a Vergasilla. Primer obstáculo de la mañana. No debe de ser muy... Es extendida la subida, ¿no? No debe de ser muy duro. No, es llevadero. Es llevadero, vale. Pero bueno, ya estáis viendo. Rodeados de niebla, cada vez más niebla y cada vez más frío. Hemos salido con un grado y ahora tenemos uno y medio bajo cero. Vamos para arriba. ¡Qué mañanita! ¡Madre mía! ¡Obvio! ¡Medre mía! ¡Opa ahí! ¡Vamos! ¡Opa ahí! ¡Arriba, para arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!